No todo el mundo coge el número desconocido, ¿eh? No hay que ir al desconocido. ¿No? Pero no lo conoce el número. ¿No? Dice, uy, no sé quién es... Vamos a intentar llamarlo. Estamos llamando a Xavi Martínez, de Euroclub, señores. A ver lo que se cuenta. Segundo intento. Segundo intento. ¡Rachona! Eso es cuelgue. Eso es cuelgue, ¿no? Vamos a volver a llamarlo. Fan histérica. Y me cuelga. Insiste. Insistimos. Sí. ¿Xavi? Hola. Hola, Xavi. Por favor, no me cuelgues. Soy Noelia. Soy una fan tuya incondicional. Sí. Y me han dado tu teléfono y estoy un poco nerviosa, la verdad. Pero que te quiero mucho. ¿Pero cómo que te han dado el teléfono? Sí, un amigo tuyo me dio ayer el teléfono y ahora mismo estoy muy nerviosa, Xavi. Bueno, tranquila, pero no entiendo quién es. Mi amigo mío, ¿quién es? José. José Martínez. ¿Cómo? José Martínez. José Martínez. Que trabajaste con él en la radio y yo como soy muy fan, pues quería saludarte al menos. Pero, José, bueno, pues nada, pues encantado. Pero, José, es que ahora me preocupa el tema este del número porque, hostia, no sé quién es José Martínez. No, yo no se lo voy a dar a nadie, te lo juro, Xavi. Bueno, espero, espero. Vale. Ok. Te deseo, ¿eh? ¿Eh? Que te quiero un montón, Xavi. Pues muchas gracias, muy amable. A ver si un día tomamos un café. Venga, pues que vaya muy bien, ¿vale? Que te sigo comiendo con la familia. Xavi, aquí, tú soy yo, un salmando haciendo una twista. Te acabo de pillar. Qué joputa eres. Has sido oficialmente cazado, te la debía, te lo dije, ¿eh? José Martínez de la radio, ¿qué tienes? O sea, además no estaba comiendo. Vale, se está descojonando todo el mundo por aquí por la twiscan, saluda, saluda a la gente. ¿Qué pasa? Bueno, en breve, tú soy yo, un servidor, vamos a hacer algo muy fuerte. ¿Has avanzado algo ya o no? Eh, sí, ya, avancé esta semana una cosilla. Pasa que no has visto nada, ¿no? No, 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 no. Qué máquina, te dije... Bueno, la idea ha sido de la gente de la twiscan, ¿eh? Que te darte la broma, no te digo nada. Sí, sí lo sé, sí lo sé. Pasa que tú lo picaste, tío. Ya, pero tú has picado. No. 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 No.